Sin distancias, la UNED en Radio 3. La profesora Quintina Martín Moreno Cerrillo, catedrática de Universidad del Área de Didáctica y Organización Escolar, nos propone este espacio en el que nos acercamos a una reciente investigación centrada en la formación docente y la producción científica sobre la docencia en ciencias, física y astronomía. Podemos partir de la base de que la formación docente en ciencias, en física y en astronomía evolucione y mejora cuando se apoya en investigaciones y publicaciones científicas que se van realizando precisamente sobre docencia, sobre educación y sobre formación aplicadas a estos tres ámbitos, a las ciencias en general y también, más particularizadamente, a la física y a la astronomía. Y podemos completar la aseveración que acabamos de hacer diciendo que una de las estrategias para analizar la formación docente en los tres ámbitos citados puede ser el análisis de las evidencias y de los datos que se encuentren en publicaciones científicas especializadas. Este enfoque que acabo de sintetizar ha sido el punto de partida de una investigación realizada por el alumno de la UNED, Víctor Bruno Gómez Valverde, para llevar a cabo su tesis doctoral, de la que precisamente me cabe la satisfacción de ser la directora, junto con la también catedrática de universidad, la profesora María Luisa Sevillano, que ha sido la co-directora. Para hablarnos de su investigación, hemos invitado al autor de la tesis. Buenos días, Bruno. Buenos días. Inicialmente, dinos en qué has centrado tu investigación. Bien, la investigación científica que he llevado a cabo la he centrado, evidentemente, en la formación docente. En la formación docente aplicada específicamente a las ciencias, a las ciencias, se puede decir, naturales, experimentales, a lo que es ciencia a ciencia, exceptuando algunas disciplinas que tienen el nombre de ciencias, pero que no son tan científicas, como pueden ser las ciencias políticas y algunas otras de artes y humanidades. Entonces, todo lo demás ha sido investigado. Y luego, como ciencias, ejemplos más concretos, la física y la astronomía. ¿Qué hemos investigado? Pues hemos investigado el estado actual de la formación docente de los docentes no pedagogos o no graduados en pedagogía que imparten esas enseñanzas o esos contenidos conceptuales científicos. ¿Y en base a qué hemos investigado ese estado actual de su formación como docentes? En base a un enfoque meramente científico. O sea, meramente científico, cuando se habla de ciencia, se habla de indagación, se habla de investigación científica, se habla de usar el método científico. Este método científico lo usan comúnmente estos mismos docentes de ciencia, física y astronomía en investigar en su especialidad. Por ejemplo, en astronomía, un astrónomo, ¿en qué puede investigar? Pues, por ejemplo, en asuntos relacionados con el sistema solar. ¿De acuerdo? Y en física, ¿sobre qué puede investigar un físico? Pues, por ejemplo, en una temática tan general como puede ser la masa o la energía o el tiempo. Pues, hemos intentado averiguar si ese tipo de investigaciones la hacían de la misma manera o de manera análoga en lo que es la mitad del ejercicio de su profesión, que es la docencia. Y hemos tratado de hallar si efectivamente encontrábamos publicaciones relacionadas con esa actividad docente que realizan a diario en las aulas, fundamentalmente, de las universidades. Por eso, hemos centrado la investigación en los docentes no pedagogos universitarios de ciencias, física y astronomía. Voy a empezar preguntándote por las premisas básicas que han constituido la base para el establecimiento de los objetivos generales de tu investigación. Bueno, pues, la investigación ha partido de una serie de premisas que, en principio, hemos considerado oportunas para llevar a cabo esta investigación. Una de ellas, y fundamental, ha sido darle un enfoque a la investigación sobre la formación docente, en general, desde el punto de vista científico. Prácticamente, desde que ajustamos las premisas y los objetivos, no nos hemos salido de ahí. Con lo cual, el trabajo, que podía ser muy largo, ha quedado bastante sintetizado de acuerdo a esas premisas científicas. Estas premisas te han llevado a concretar dos objetivos generales. Bueno, pues, los objetivos, así viéndolos desde fuera, para que los oyentes nos puedan entender, ha sido, bueno, analizar el estado actual de la formación docente, sobre todo a nivel de educación superior, universidad, en España. Para ello, nos hemos basado en consideraciones meramente científicas. Y el segundo objetivo era, efectivamente, encontrar soluciones que solucionaran, valga la redundancia, el problema o el tema de la formación docente en general en España y, específicamente, los docentes no pedagogos de ciencias a nivel general, de física y de astronomía, que son los tres grandes campos del saber en los que se ha contextualizado la investigación. Lógicamente, tras estos dos grandes objetivos generales, estableciste los correspondientes objetivos específicos que han ido guiando tu investigación desde la primera fase, que la centraste en el estudio del estado de la cuestión, como es habitual, y llevaste a cabo esta fase, lógicamente, a través de aportaciones de numerosos autores. Nosotros ahora no disponemos de tiempo para entrar en cada una de las fases de tu tesis doctoral, pero sí para hacer un pequeño resumen, un astra, diríamos, de la investigación empírica que has llevado a cabo dentro de la misma. En primer lugar, Bruno, ¿qué tipo de investigación has elegido? Bueno, pues la investigación ha sido una investigación de tipo general mixto, con lo cual hemos obtenido datos tanto a través de encuestas y cuestionarios como a través también de entrevistas personales, particularmente en el extranjero. Docentes, pedagogos y no pedagogos en el extranjero. Y luego también hemos contado con la profundización con la que se puede contar actualmente a través de Internet, con ayuda de las bases de datos más reconocidas a nivel internacional, datos relacionados con la investigación, a nivel científico, a nivel de producción científica relacionada con educación, y a nivel también de rankings mundiales de universidades, si eso está o no relacionado con la producción científica, y luego también indicadores de calidad, sobre todo y específicamente en España, cómo se mueven y qué indicadores son los que le dan la calidad o la supuesta calidad a nuestras universidades. Para llevar a cabo este tipo de investigación que tú has definido como mixta, vamos a aclarar a los oyentes que te refieres a cualitativa y cuantitativa, con el doble enfoque. Para llevar a cabo este tipo de investigación, ¿qué metodología has aplicado? Bueno, pues la metodología ha sido, tras obtener los datos a través de las encuestas y de los cuestionarios y de las entrevistas y de las bases de datos, pues fundamentalmente lo que hemos hecho ha sido un recuento general en base a las respuestas que hemos obtenido y a nivel general, pues hemos confrontado esas respuestas en relación a las preguntas que habíamos formulado. Y también hemos hecho lo mismo, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo, en relación a los datos que hemos obtenido de las bases de datos de Internet. Entonces, bueno, el resultado es un estudio mixto, tanto con datos cuantitativos, números, para entendernos, ¿no?, y cualitativo. Describir, intentar describir esos datos específicamente que nos aportaban. Porque, ¿en qué población te has centrado? ¿Y qué subpoblaciones han guiado tu trabajo? Bueno, pues todos los datos obtenidos directamente de los docentes han sido enfocados a docentes no pedagogos, fundamentalmente, de educación superior o universidad. Entre ellos hemos destacado también cuatro subpoblaciones, ¿no?, que en el lenguaje de las encuestas, ¿no?, pues así se llama, ¿no? Entonces, estas cuatro subpoblaciones han sido docentes no pedagogos de ciencias, en general, docentes no pedagogos de física, de astronomía, y, por otro lado, que eso fue y formó parte de la encuesta internacional, docentes de didáctica de ciencias, que no quiere decir que sean pedagogos. Bueno, la encuesta en España se pasó a un total de unos 7.000 docentes universitarios. La muestra internacional fue más exhaustiva y fue algo, digamos, que son entrevistas, ¿no? Entonces, pues el campo fue muy reducido. También tuvo que ver el viaje a los países, ¿no? Entonces, bueno, solamente con el tiempo de que disponíamos, pues pudimos ir a Bélgica, pudimos ir a Países Bajos y a Reino Unido, en Europa. Visitando a docentes en distintas universidades. Sí, sí, efectivamente. Tanto en departamentos y escuelas de educación, como de ciencias en general, como de física y astronomía. En total, Bruno, ¿qué número de docentes respondieron a tu encuesta? Bueno, pues específicamente que respondieran, o sea, que participaran o colaboraran en la encuesta, fueron del orden de unos 1.300. Sin más, 1.300. ¿Qué ocurre? Que la encuesta en España se llegó a pasar a más de 7.000 docentes universitarios, fundamentalmente, no pedagogos. De lo que se puede inducir, que el interés de los docentes no pedagogos por temas de formación docente, digamos que es bastante limitada, o que está limitada porque focalizan su interés o sus investigaciones científicas, en este caso, en su especialidad. Para la obtención de los datos de estos sujetos, ya has aludido a que has aplicado una encuesta, has elaborado un cuestionario con distintas variantes. Sí, sí, así que es. Bueno, en principio el cuestionario era amplio. Ese cuestionario inicial fue reconvertido en un segundo cuestionario, que fue lo que conformó el segundo muestreo y más amplio en España. Y de ese segundo cuestionario específicamente diseñé las preguntas un poco para despistar un poco a los docentes no pedagogos y que no pensaran que el interés de esas preguntas iban por lo que nos interesaba investigar. Entonces, maquillé un poco el segundo cuestionario último para obtener efectivamente lo que nos interesaba, que era entresacar si efectivamente alguna vez durante su carrera profesional como docente había estado interesado efectivamente en publicar alguna investigación relacionada con su docencia. Y ese fue el tema fundamental y más básico de la investigación. Por eso se incide en el tema de enfocar o focalizar la formación docente en su aspecto más científico. Y no hay nada más científico que la publicación final de una investigación científica. En este caso, relacionado con la formación docencia o con la docencia en ciencias física y astronomía, en este caso. Y además, tenemos que decir que has completado la obtención de datos a través de los cuestionarios con datos obtenidos a través de otra serie de instrumentos. Sí, instrumentos como pueden ser bases de datos que a nivel internacional están muy reconocidos y a nivel académico también. Fundamentalmente, lo que se intentaba era extraer información sobre las publicaciones científicas relacionadas con educación, con ciencia a nivel general, por países y por años también. Y luego también, bueno, ya como a nivel más adicional, complementario, sobre física y astronomía. Para ver si estos datos tenían alguna relación con la formación docente de estos docentes no pedagogos universitarios. Esta variedad de instrumentos de obtención de datos ha requerido, por tu parte, la aplicación de una variedad de técnicas de análisis de datos, tanto de tipo cuantitativo como de tipo cualitativo. ¿Comenta algo esto? Sí, efectivamente. Pero, bueno, se reduce en algo bastante sencillo, que lo puede entender prácticamente cualquier persona, que es el recuento, confrontándolo con todas las preguntas que había en los cuestionarios y luego también con toda la variedad de datos que hemos ido obteniendo, ¿no?, en relación no solo a documentación científica, sino también incluso a patentes o datos también tan genéticos, ¿no?, como pueda ser el número de universidades que hay en un país en concreto, confrontándolo con el número de grados también que hay en las universidades en relación con la física y la astronomía, que es algo más específico. Luego también hemos revisado también los datos sobre patentes registradas, que es también un dato que a nivel científico, pues cada año que pasa es quizá algo de lo más determinante que pueda haber en ciencia, ¿no? Dinos algunos, bueno, los resultados lógicamente han sido numerosos y no tenemos tiempo, pero dinos algunos de los resultados que te parezcan más significativos, algunos de los resultados cuantitativos. Bueno, pues en cuanto a resultados generales, en cuanto a los docentes universitarios no pedagogos, que recuerde ahora mismo, pues tenemos que de los encuestados que llegaron a contestar el cuestionario, el 38% de los encuestados admiten que alguna vez durante su carrera profesional docente efectivamente han investigado sobre docencia y además lo han llegado a publicar. Sin embargo, el otro 62% pues no ha hecho absolutamente nada en este tema en todo lo que ha sido su carrera profesional como docente. Esto particularmente para nosotros nos informa de algo bastante importante y es el preguntarnos si este tipo de docentes que a nivel de la especialidad científica en los que están especializados resulta que son buenos investigadores, sin embargo, en la mitad de lo que es su actividad profesional en una universidad pues realmente no investigan. Entonces nos lleva a preguntarnos si efectivamente están lo suficientemente formados y lo suficientemente capacitados y lo suficientemente cualificados como para desempeñar su actividad docente ordinaria en las aulas de la universidad. Si no tenemos esa información, si no disponemos de esos documentos científicos publicados, no podemos valorar si los docentes, en este caso, la mayoría tiene esa calidad suficiente como para entrar en un aula y impartir sus contenidos. ¿Qué tipo de datos has obtenido en el ámbito internacional? Bueno, de las encuestas que han sido realmente entrevistas personales han sido menos de las que en principio teníamos planeado, pero dado también el tiempo que teníamos que dedicarle a eso, que era una parte de la investigación y dado que es un esfuerzo de recursos desplazarse a un país, pues las entrevistas personales se hicieron solamente no a través de Internet, sino en persona, en sus centros de trabajo docente, las hicimos en tres países, en concreto, que fueron Bélgica, Países Bajos y Reino Unido. Reino Unido, en concreto, en Inglaterra. En prácticamente las universidades más célebres o prestigiosas de Inglaterra, incluyendo la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford. También a nivel de educación, hay que destacar también una universidad que no es tan conocida, que es la de East Anglia, que está en Norwich, que fue también muy especial ir allí. Personalmente, para mí y luego también para la directora y para la codirectora. Entonces, ¿qué hicimos allí? Pues primero observar cómo enseñan allí, o sea, qué hacen para impartir docencia en las universidades de esos países. Para ello, es también muy importante tomar datos de contexto. Ver, por ejemplo, qué ambiente se respira allí, cómo son tratados los alumnos. Algo que podemos destacar entre sus respuestas es el especial hincapié que hacen en el tema de las tutorías personalizadas, que son muy frecuentes. Sobre todo, en las universidades, en que su celebridad o grado de prestigio es muy alto. O sea, cuanto más elevado es este indicador, pues más insistencia hacen en las tutorías. Se puede decir que están mimando continuamente a sus alumnos. Algo también que es fundamental es la selección que hacen de los alumnos nuevos. Se preocupan durante todo un año en seleccionar personalmente los docentes a través de entrevistas a los alumnos que van a ingresar en sus escuelas o facultades. Con lo cual, ya ese filtro quiere decir que están haciendo un filtro docente también para el futuro. Y no es exclusivamente basado en los resultados, o sea, en el expediente de los alumnos, sino en la personalidad del alumno, en sus valores y si están de acuerdo con la filosofía docente, educativa y formativa del centro específico. Y algo también que encontramos también es que se manejan con mayor independencia, sobre todo en Reino Unido, de lo que se hace aquí en España en relación con el gobierno y las leyes gubernamentales educativas. O sea, bien más al margen de ese ambiente enrarecido que quizá hay aquí en España. Y por otro lado, a nivel internacional también hicimos uso de esos instrumentos o materiales complementarios que nos aportaban las bases de datos internacionales para extraer también información, sobre todo, sobre documentación científica relacionada con educación, docencia, ciencias, física y astronomía de otros países. Sobre todo, los que aportan mayor productividad científica en esas mismas temáticas a nivel internacional. De lo que pudimos observar al principio, nos quedamos con 21 países en total, incluidos los tres de las entrevistas in situ y España también incluida, con lo cual tenemos ya cuatro países y suman en total 21. O sea, que hemos analizado también otros 17 países a nivel internacional, incluyendo países tan dispares como puede ser Estados Unidos, Brasil, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Australia, en fin, hasta 21. Bueno, y tendremos que decir algo de las conclusiones, las conclusiones generales. Por eso te voy a pedir que hagas una pequeña síntesis relacionando las conclusiones generales que has obtenido con los objetivos que te habías planteado inicialmente. Bueno, llegados a este punto, lo que sí que tengo que decir es que la investigación ha sido un éxito porque como se centró simplemente en el enfoque científico y focalizamos ahí, quiere decir que si no hay publicaciones científicas relacionadas con la formación docente por parte de los docentes no pedagogos de universidades españolas, eso, ¿qué es lo que quiere decir? que desde un punto de vista científico su formación se puede decir que es insuficiente porque no han llegado a profundizar en la docencia como lo hacen en sus respectivas especialidades. Otra de las conclusiones es que efectivamente la investigación científica que se lleva a cabo en un país está relacionada con la formación docente que tienen los docentes de ese país, pero ¿qué ocurre? que por muchas publicaciones en educación y en docencia que puedas tener, si eso no está admitido desde las instituciones o desde los organismos gubernamentales como indicadores de calidad de la enseñanza que se imparte o de las universidades que tenemos en este caso en España, pues se queda como en el olvido, ¿no? Y hablando sobre educación también hay que rescatar un dato también en relación a España porque al contrario de lo que pueda pensar en general la sociedad a nivel científico, a nivel de investigaciones científicas, la verdad es que España está en una de las posiciones más privilegiadas a nivel mundial sobre educación, sobre la temática general de educación. Otra cosa es sobre formación docente y docencia, pero sucede que a nivel internacional ocurre exactamente lo mismo, incluso en países tan emblemáticos a nivel de universidades como pueda ser Estados Unidos y Reino Unido. ¿Qué ocurre? Que la población a nivel general en países como Estados Unidos es bastante superior a España, ¿no? Entonces, la producción evidentemente tiene que ser superior, pero si comparamos la producción científica en educación de España en relación con la producción científica general que tiene España también, ese porcentaje es también de los más altos a nivel mundial. De hecho, es el cuarto. O sea, que producimos mucho científicamente a nivel educativo, pero eso no se ve recompensado o no se manifiesta a nivel internacional en la calidad de nuestras universidades. Con todo esto, se conforma un escenario que puede ser el cambio de un paradigma, el paradigma de la formación docente, de la docencia relacionada con la calidad tanto de la enseñanza universitaria como la de niveles docentes, educativos y formativos inferiores. Resumiendo, si nuestros docentes uno a uno hiciera investigaciones y publicaciones sobre su docencia, simplemente con que lo hiciéramos el 10%, nos pondríamos a la cabeza mundial en este tipo de investigaciones y eso redundaría inevitablemente en la subida exponencial de la calidad de nuestras universidades, simplemente con investigar en lo que los docentes habitualmente hacemos todos los días para mejorar o para innovar, como últimamente se dice. Bueno, para terminar, dado que en este espacio de radio solo ha sido posible esbozar muy someramente la investigación que has realizado, creo que debemos informar a los oyentes interesados en conocer un poquito más tu investigación que tienes alguna publicación prevista al respecto. Creo que en la revista Enseñanza es un artículo que se puede decir que es una parte de la gran investigación que ha llevado a cargo a lo largo de estos últimos cinco años y habla también de la calidad de la docencia y formación docente universitaria en España y también insisto en el tema de enfocarlo desde un punto de vista meramente científico. ¿Concreta es el título? Calidad de la docencia y formación docente universitaria en España desde un punto de vista científico. Ese es el título del artículo de investigación científica que va a salir. Para que lo puedan buscar los oyentes interesados. Sí, sí, efectivamente así es y bueno intento llevar la investigación también al lado más cercano y más social. Llegados a este punto solo nos resta agradecer al alumno Víctor Bruno Gómez Valverde su presencia en nuestro programa de hoy al tiempo que le felicitamos por haber obtenido su grado de doctor. Muchas gracias Bruno por tu presencia en el programa. Muy amable y ha sido un placer estar aquí compartiendo todo esto en la UNED directamente en nuestra universidad. Muchas gracias a todos. La profesora Quintina Martín Moreno Cerrillo catedrática de la Universidad del área de didáctica y organización escolar nos ha presentado este espacio en el que Víctor Bruno Gómez Valverde astrónomo licenciado en astrofísica nos ha presentado algunos aspectos de la investigación que ha realizado en el marco de su tesis doctoral en la UNED. Sin distancias un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es con enlaces de interés sobre los temas propuestos canal.uned.es canal.uned.es de la UNED 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 de la UNED